Te saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. En esta ocasión te quiero invitar a nuestro próximo seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos en la ciudad de Barcelona el próximo domingo 18 de febrero. Es nuestro seminario presencial junto con el seminario que se realizará en Madrid el 18 de marzo de este mismo año. Este seminario es muy potente. Es potente en análisis técnico. Es potente en análisis fundamental. Es potente en análisis gráfico. Los mercados financieros, invertir en bolsa, hacer trading. Todo esto es un negocio. Por lo tanto, lo más importante para ejecutar de manera correcta lo más importante para ejecutar un negocio sin sufrimiento será desarrollar mentalidad empresarial. Cuando estamos en un negocio, lo más importante, además de desarrollar mentalidad empresarial, será aprender a tomar decisiones. Aprender a tomar decisiones bajo presión. Aprender a identificar las oportunidades. Aprender a tomar decisiones controlando los riesgos. Aprender a tomar decisiones controlando las emociones. La invitación está hecha. Será en Barcelona el próximo domingo 18 de marzo. Son únicamente 20 plazas. Por lo tanto, si tu decisión es asistir, te sugiero reservar tu plaza lo antes posible. Si no puedes asistir a Barcelona, también lo podrás realizar de manera presencial en la ciudad de Madrid. Si no puedes asistir ni a Barcelona ni a Madrid, pues ya sabes que lo puedes realizar de manera online, en horario flexible y desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet. Pero mi deseo es que si puedes asistir a Barcelona, nos conozcamos en Barcelona. Estaré feliz de conocerte. Estaré feliz de ser tu profesor. Estaré feliz de transferirte toda mi experiencia. Estaré feliz de enseñarte todo lo que a mí me ha dado resultado. De enseñarte todo lo que a mí me han producido errores. Todo lo que a mí me ha hecho perder dinero. Entonces será una ocasión fantástica para aprender de la experiencia, para aprender de los resultados, para tenerme como tutor y para tenerme como mentor. Entonces nos veremos en Barcelona, nos veremos en Madrid o nos veremos en el seminario en su versión online. Para reservar tu plaza, lo único que tienes que hacer es inscribirte en el enlace que encontrarás en la parte inferior de este video o en nuestro sitio de internet, www.experium.es visitando la tienda virtual o visitando la sección de eventos académicos. Ahora se me despido. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos veremos en Barcelona. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!